Y el pueblo me ha apoyado y es por eso que me llaman Reina, poza, reina el mambo Y es por eso que me dicen Reina, poza, reina el mambo Porque yo siempre seré Reina, poza, reina el mambo Y nunca me fallaré Reina, poza, reina el mambo Mi mampo yo te haré Reina, poza, reina el mambo Y tengo mampo Compartimos cualquier mamá y paciencia Siga que sigue que sigue que sigue el mollo que nadie que tengo Compartimos cualquier mamá y paciencia Siga que sigue que sigue que sigue el mollo ¡Venga sueldo! ¡Viva! La banda gorda Como siempre ¡Gurísimo! Y ahora besos, con la lámpara de la soya Si te mojas no te pago, si me sobra Si te mojas no te pago, si me sobra Si te mojas no te pago, si me sobra también ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Sí! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Que comience la fiesta, 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 fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Venga que más te aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Ta, 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 ya gusta, ya gusta Ta, 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 ya gusta, ya gusta Tu me aplaudes, que tu me aplaudes Ta, 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 ya gusta, ya gusta 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 Tu me aplaudes, que tu me aplaudes Ta, 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 que tu me aplaudes Ta, 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 que tu me aplaudes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!